Buenos días familia, desde el paraíso en Isla San Miguel, mirad, aquí tenemos a la Rosy, a la Pantoja, pano, dale un poco más de pan a Rosy, que se la come la vaca. Bueno y lo primero, feliz lunes y feliz semana a todos. Nosotros aquí estamos, que nos queda sacarle el agua a estas y echarle a las novillas y nos vamos a comer, mirad, como le gusta el pan, mirad, la va a dejar hasta sin pulseras, ten cuidado que te tropiece y te cae de culo. Que no te has dado cuenta, como le gusta, a la Pantoja el pan, eh, Pantoja, mirad, ya se le va quitando los ojos rojos de lo del mosquito, del beso ya se le ha quitado todo. Se han caído las costras, que ya le hemos echado una pomada en un ojo, que un ojo le tenía bastante, bastante fastidiado. Mirad el ligero. Ahí tenemos a Fran en el coche, ahí se ha quedado sentado. Ahí se ha quedado sentado a la sombra, no quiere andar. Mirad la sevillana. Vamos a ver al sevillano, a ver cómo está, que le tiene para ir guardado. Decía Fran ayer que se le arrancaba. Digo, pues si, a mí nunca se me ha arrancado. Sí que es verdad que desconfían. Pero bueno, vamos a verle a ver. Tapa aquí hecha la sombra. Me ha cambiado en el móvil, que se me cansa la mano. Y ahora pone agua para el fin de semana, que son las fiestas de barco otra vez, las fiestas del Cristo. Y pone agua, a ver si llueve, yo lo siento mucho por las fiestas. Me gusta mucho el Cristo. Me gusta mucho la procesión y todo, pero prefiero que llueva, que esto está fatal. Y las judías, como no les caiga una chaparrá, lo perdemos todo. Vale, que viene esta pa' aquí a la sombra. Tenemos tripillada, machote, sí. Se le veía bien a la vaca que había mamado. Pa' aquí a la sombra está muy bien. Y parió pa' allá abajo, que ya os lo enseñó Fran ayer. Con lo cual, anda bastante. Aquí está mejorada la sombrina. Y ya está mejor no tocarle. Y dejarle ahí tranquilo. Ahora tenemos que cargar el motor del agua. Teníamos otro y se nos ha roto. Bueno, tenemos tres. Una más grande, una mediana y esta que es la más chica. Pues la mediana se nos ha roto. La grande la tenemos para regar las judías la huerta chica. Y esta, pues la tenemos que andar moviendo de un lado para otro para sacarles el agua. Pues pone ya, digo, para el fin de semana pone bastante agua. Y a finales de la semana que viene también. A ver si hubiera suerte, porque ahora si se pone a ver que vendría es tiempo de que venga una otoña buena. Mira el Manu. Como se usurra la carcelera. No, dáselo en la mano. Si es tuya, el que la andas tomando eres tú, para la ayunta. ¿Para qué pedir si antes no se dejaban ir aquí a 20 metros? ¿Cómo le gusta, Manu, susurrar a las vacas? El machete de la primera. No sé cuál era. Aquí tenemos el F1. A ver si ya lo revacunamos y empezamos a quitar becerros. Está la cosa fastidia y hay que hacer billetes. Si no, venga a echar de comer, venga a echar de comer y no meter nada. Mal asunto. Mal asunto. Este es el primero. Vamos a ver si recogemos el motor y nos vamos a las novillinas. Las echamos de comer y para casa, que ya son las dos. Va siendo buena hora para llegar a comer y el estómago ya hace glu-glu. Así que nada, familia. Un abrazo muy grande para todos. Espero que paséis una gran semana. Y nada, aquí os dejo con Manu, que va a ver a cuál susurra ahora. A ver si hay alguna que quiera. Pero esa no, ha ido a las dos peores, macho. A la jardinera todavía. A esa recia lo veo difícil. Mirad, Fran y Rosy ahí, metió en el coche. A esa lo mismo con el pan, tiene el hocico así un poco eso, lo mismo la molesta. Ha ido a las más recias, macho. Dejala, déjala, que no huela. No le gusta tampoco. No le gusta, Manuel. Así que dásela a Rocío, a ver si Rocío se lo come. Bueno, familia, lo dicho, a pasar una gran semana. Nosotros a ver si recogemos el motor y marchamos a las novedades. Un abrazo muy grande para todos. Mira, la hija de la Pantoja, como se sabe cuál es hija y madre. Esa sí lo quiere. Baila domesticando ya de chica. Bueno, familia, un abrazo.